Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María es madre de gracia, madre de misericordia, la gloria en la muerte, ampara a la madre nuestra Gloria sea al Padre, a la madre nuestra, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre las mujeres, bendita eres en paz, así sea Ave María, judicio Santa María del Carmen ruega por nosotros Santa María del Carmen vamos a meditar el segundo misterio doloroso la flagelación de Jesús atado a la columna y lo vamos a ofrecer por todos los enfermos que están en los hospitales a raíz de la enfermedad del virus del COVID daros hoy nuestro daros hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas ¿cómo? ¿por cómo hay que? y me dicen que no daros hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María y una hora de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre las mujeres bendita tú eres entre las mujeres ruega madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y una hora de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre 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 las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. desde la más necesitada de tu divina y santa misericordia. Y por los ruegos de María Santísima, todas las benditas almas del purgatorio que han partido de este mundo, descansen en paz. Ave María Purísima, mi pecada con su vida. Del alma de los fieles distintos, descansen en paz, así sea. Santa María del Eterno, ruega por nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tercer misterio doloroso lo vamos a ofrecer por todos aquellos que han muerto en este día, por los que ya están en su lecho agonizante, la coronación de espinas del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del invierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas en tu santa y divina misericordia, Ave María Purísima mayor mas el lleno de tu vientre Jesús Consegue al Señor el descanso eterno Que sus años descansen después Sienta María del Mente Carmina Sienta ahora en nuestro corazón En tu casa no me amé Pero mismo me sentí En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me encuentran su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo El cuarto misterio doloroso Lo vamos a ofrecer Por todos aquellos niños Que han sido violentados Que han sido maltratados Jesús con la cruz a cuestas Camino al Carvario La Virgen Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hagas a tu voluntad de la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación malíbranos Señor de todo mal Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores Amén Amén ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores Amén Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Santa María Madre de Dios Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de la misericordia, en la vida y en la muerte, aun para lo grande Señor. No te olvides de nosotros en aquella última hora, O Virgen Santísima y Abogada Nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu santa y divina misericordia. Madre María Purísima Que el alma de los fieles Y juntos Descanse en paz Conceda el Señor el descanso eterno Que para ellos Y de la luz eterna Que sus almas descansen en paz Santa María del Carmen Dada por nosotros Cuantas veces Y de nuevo Te rezo Con mis besos Te decía Que en la noche Bocro a poco Con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que se alejan De perdí Por caminos Que se alejan De perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas flores Cosas Dice ante tu altar Y al rezar Que puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar El quinto misterio doloroso Lo haremos Pidiendo por todas aquellas personas Que han sido asesinadas Que han sido privadas de libertad Que están en los penales Recruidos Y necesitan Y necesitan De una palabra Que les ayude Para poder conocer A Dios La crucifixión Y muerte Del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Nuestro pan de cada día Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Pecadores Y bendito es el fruto De tu vientre La última hora Oh Virgen Santísima Y abogada nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva el cielo Lleva el cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Ave María Purísima Virgen María Intercede a tu Hijo Por todas las ánimas benditas Del purgatorio Y que descansen en paz Así sea Virgen del Monte Carmelo Sé mi amparo Y mi consuelo Virgen del Monte Carmelo Sé mi amparo Y mi consuelo Virgen del Monte Carmelo Sé mi amparo Y mi consuelo Ave María Purísima Sintecado de tu Hijo Al regreso Me sentías una luz Sonriendo Menos me esperaba En la mesa La comida Un caliente Y el mantel Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y tu abrazo Es mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se aleje Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De la luz De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Vamos a ofrecer Un Padre nuestro Y tres aves María Por todas las ánimas Del santo purgatorio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Tratina nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No descaer En la infección Y llébranos El mal Amén Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora vamos a rezar Una salve Para que todas aquellas almas Que todavía no están Descansando en paz Y no están Llevando esa luz eterna Puedan hacerlo Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Y abogada nuestra Vuelve hacia nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Oh fruto bendito Oh clemente Oh Virgen Gloriosa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías De la Santísima Virgen Señor Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de la Virgen Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Admirable Madre Amable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Iglesia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Modelo de Santidad Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina Concebido sin Pecado Reina Llevada al Cielo Reina del Santo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Juegan por nosotros y concédenos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas y necesidades Que te hacemos en nuestra Antegloriosa Virgen Y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar De las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor Concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos libres de las tristezas de este mundo Y gocemos de las eternas alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Jesús Oh Jesús, Pastor eterno de las almas Dígnate a mirar con ojos de misericordia A esta porción de tu creyamada Señor, germimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos por la inmaculada Virgen María Tu dulce y santa Madre Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón Así sea Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca nos deje Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Buenas tardes María Sé que estás aquí Escuchando Mi voz María Sé que estás aquí Regalando Tu amor Agüero tu pureza Tu belleza Tu candor Me sorprende tu entrega Tu manda Tu valor Porque Como tú La gloria Yo sé que el mundo No es para mí No es para mí Yo es para mí Yo les quiero más No es para mí Y yo es para mí No. Amigo tu pureza, tu belleza y tu candor, me sorprende tu entrega, tu humildad, tu valor, que te mando. Amigo tu pureza, tu amor, yo quiero ofrecer las energías para mí, amigo tu pureza, tu humildad, tu humildad, tu humildad, tu humildad. Amigo tu pureza, tu belleza y tu candor, me sorprende tu entrega, tu humildad, tu valor, que te mando. Amigo tu pureza, tu belleza y tu candor, me sorprende tu entrega, tu humildad, tu valor, que te mando. Amigo tu pureza, tu humildad, 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 tu hum ¡Gracias!